El pasado viernes 16 de abril por la tarde, vecinos de la localidad de San Antonio Tancoyol del municipio de Jalpan de Serra reportaron a los cuerpos de emergencia una columna de humo que se avistaba desde esta comunidad. Posterior a este llamado de emergencia, diferentes brigadas se dieron cita para verificar este reporte e iniciar los trabajos de control y contención. Los cuerpos de emergencia determinaron afortunadamente que no existía riesgo a la población cercana al siniestro. Durante la tarde del viernes 16 y sábado 17 de abril, elementos de Protección Civil de Jalpan de Serra, brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como voluntarios, combatieron el incendio. Por su parte, Protección Civil de Jalpan de Serra informó que a las 5 p.m. del sábado 17 de abril se daban por concluidas las labores para sofocar el incendio originado en el predio denominado Cerro Grande. Sin embargo, se mantendrán las labores de vigilancia en los próximos días. Para Noticias RTQ, José Iván Ventura.